La Biblia dice en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16, Mi amado es mío y yo soy suya. En todo buen matrimonio debe haber entrega. La entrega matrimonial es algo maravilloso que debe de suceder con cada una de las parejas. Para esto, ¿qué espera una mujer de un hombre? Que sea un hombre de Dios, antes de entregarse a ella, que se entregue al Señor. Que sea romántico, que pueda entender los detalles que una mujer necesita. Aparte de esto, que tenga un buen sentido del humor. Es importante que siempre haya alegría y gozo en el hogar. Que sepa hablar, que no se enconche, que sea honesto, que nunca hable con mentira, que sea un buen proveedor, un hombre de familia en todo el concepto de la palabra. Que sea respetable, que tenga un buen liderazgo y que por sobre todas las cosas sea fiel. Te invito a que lo seas. Que Dios te bendiga.